Bienvenidos a esta guía breve de Norma Zappa en su última edición, donde aprenderás fácilmente cómo citar y referenciar las fuentes que utilices para tu trabajo de investigación. Hoy veremos cita directa o textual. Como regla general, todo trabajo citado en tu texto debe estar identificado con el nombre del autor y el año o fecha de publicación del trabajo. Además, cada cita tiene su referencia correspondiente en el apartado de bibliografía. Las citas directas también pueden ser narrativas o entre paréntesis. Para las narrativas, si estas son menores a 40 palabras, vamos a poner el o los apellidos de los autores según corresponda. Luego, entre comillas, escribimos la idea tal y como la escribió el autor. Cerramos comillas y entre paréntesis ponemos el año, seguido de la página donde fue tomada la idea. Para esto, ponemos la P minúscula, seguida de un punto y el número de la página. Para contar la cantidad de palabras, solo basta que selecciones la idea que quieres citar y en la parte inferior izquierda de tu Word la podrás encontrar. En caso de que la cita directa tenga más de 40 palabras, vamos a poner el autor o autores y la idea la escribimos en un nuevo párrafo con sangría en todas las líneas. Basta que pongas tab en la primera y segunda línea del texto para que todo el párrafo se ordene de la misma forma. La idea citada directamente no debe llevar comillas. Al terminar la idea, ponemos entre paréntesis el año, seguido de la página de la que tomamos la idea. Para las citas directas, entre paréntesis, con más de 40 palabras, hacemos el mismo procedimiento de separar la idea en un nuevo párrafo con sangría en todos los renglones. Y al final ponemos el o los autores, seguido del año de la publicación y la página entre paréntesis de esta forma. Continúa viendo nuestro curso sobre normas APA y no te pierdas cada uno de los apartados. Recuerda que tienes una plantilla automatizada en formato Word que la encuentras en la descripción del video. Hasta la próxima.